www.albertosan.com 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 Oye, los periodistas nunca habían tenido tanta noticia de por que los lindos llegaron. ¿No es mentira? ¿Sí? Los lindos se van y los periodistas gritos. ¿Otro fue? ¿Otro fue? ¿Tú sabes lo que me traen esos pantalones? Dime. ¿Qué fue lo que pasó mi mamá? Yo te metí a robar y este es hijo de él. Yo no sé ni de quién.